lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 19 de mayo libro de hop capítulo 8 bildad proclama la justicia de dios respondió bildad suita y dijo hasta cuando hablaras tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso acaso torcerá dios el derecho o pervertirá el todopoderoso la justicia si tus hijos pecaron contra él él los echó en el lugar de su pecado si tú de mañana buscares a dios y rogares al todopoderoso si fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande porque pregunta ahora las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas pues nosotros somos de ayer y nada sabemos siendo nuestros días sobre la tierra como sombra no te enseñarán ellos te hablarán y de su corazón sacarán palabras crece el junco sin lodo crece el prado sin agua y aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo se seca primero que toda hierba tales son los caminos de todos los que olvidan a dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña se apoyará él en su casa más no permanecerá ella en pie se asirá de ella más no resistirá a manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso si le arrancaren de su lugar este le negará entonces diciendo nunca te vi ciertamente este será el gozo de su camino y del polvo mismo nacerán otros he aquí dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá hop capítulo 9 incapacidad de hop para responder a dios respondió hop y dijo ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con dios si quisiera contender con él no le podrá responder a una cosa entre mil él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas quien se endureció contra él y le fue bien él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas él manda el sol y no sale y sella las estrellas él sólo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar él hizo la osa el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur él hace cosas grandes incomprensibles y maravillosas sin número he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré pasará y no lo entenderé he aquí arrebatará quién le hará restituir quién le dirá qué haces dios no volverá atrás su vida y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez si yo le invocara y él me respondiese aún no creeré que haya escuchado mi voz porque me ha quebrantado con tempestad y aumentado mis heridas sin causa no me ha concedido que tome aliento sino que me ha llenado de amarguras si hablaremos de su potencia por cierto es fuerte si de juicio quién me emplazará si yo me justificare me condenaría mi boca si me dijere perfecto esto me haría iniquo si fuese íntegro no haría caso de mí mismo despreciaría mi vida una cosa resta que yo diga al perfecto y al impío él los consume si azote mata de repente se ríe del sufrimiento de los inocentes la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces si no es él quién es dónde está mis días han sido más ligeros que un correo huyeron y no vieron el bien pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa si yo dijere olvidaré mi queja dejaré mi triste semblante y me esforzaré me turban todos mis dolores sé que no me tendrás por inocente yo soy impío para que trabajaré en vano aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos quite de sobre mí su vara y su terror no me espante entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí hop capítulo 10 hop lamenta su condición está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma diré a dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo te parece bien que oprimas que deseches la obra de tus manos y que favorezcan los designios de los impíos tienes tú acaso ojos de carne ves tú cómo ve el hombre son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me ha de volver no me vacías de como leche y como queso me cuajaste me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu estas cosas tienes guardadas en tu corazón yo sé que están cerca de ti si pequé tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad si fuere malo hay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido si mi cabeza se alzaré cual león tú me casas y vuelves a ser en mí maravillas renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo porque me sacaste de la matriz hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto fuera como si nunca hubiera existido llevado del vientre a la sepultura no son pocos mis días cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas